La Policía de Bolívar ha intensificado sus operativos contra el clan criminal de los Úsuga. El más reciente resultado operativo corresponde a la captura de aquilino Manuel Flores Suárez, alias El Indio, relacionado con actividades ilícitas como hurtos, extorsiones a ganaderos y comerciantes y homicidios selectivos, manejando todo el negocio del sicariato en el sur del departamento. Alias El Indio es capturado mientras departía en establecimientos públicos del municipio de San Jacinto, el Cauca. Es requerido por la Fiscalía 23 de Antioquia, en Medellín, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y secuestro. Alias El Indio se encontraba prófugo de la justicia desde mayo del año pasado y desde ese momento se incrementaron los operativos de la policía con actividades de seguimiento que permitieron su captura.